Cuando él dice hermosas mujeres, viene acompañado de algún otro epíteto. Entonces, mejor voy a quedarme con la primera parte. Gracias, Marcelino. Digamos que tuvo toda la buena intención de la gana. Exacto, tuvo la mejor intención, tuvo la mejor intención. Pero bueno, mi querida Maru, ahora te voy a decir una cosa. Cuéntamelo. Tú escuchas, tú sabes que esto de donar sangre es importante. Ay, por supuesto, es tan importante. Entonces, la gente tiene que hacer conciencia que donar una pinta de sangre salva vidas, salva tu vida. Así es. Nueve de cada diez seres en la vida van a necesitar sangre. Estamos hablando del noventa por ciento de la población. Acompáñenme a realizar un pacto de sangre. Nosotros reconocemos a todos los donantes. Buscamos ese donante voluntario, altruista, el que dona sin saber para quién, sin esperar nada a cambio y que lo hace al menos dos veces por año. Y hemos hecho el pacto de sangre de varias formas. Puede haber el pacto de amistad. Dos amigos vienen juntos, donan, ponen sus firmas aquí y queda el pacto de que van a seguir donando sangre para salvar vidas. Pueden venir novios, el pacto de amor. Pueden venir gente diferente. Por ejemplo, tenemos pacto de respeto que nos ha colaborado la comunidad Halley Davidson del Ecuador y la valetista del Teatro Centro de Arte. Existe el tabú de que cuando tú tienes un tatuaje no puedes donar o cuando eres delgada, si donas vas a subir de peso. Entonces, qué mejor estos dos grupos para demostrar que esto no es así. Existen dos tipos de donación. La normal y la donación por aféresis. El donante es una persona que necesita mucho más compromiso. Porque es distinto estar diez minutos donando una pinta de sangre, estar un poco más de una hora donando plaquetas. Pero estas plaquetas tienen una ventaja. Estas plaquetas las usamos más en gente que está inmunosuprimida. Sobre todo pensemos en niños con leucemia, pensemos en personas con cáncer que necesitan plaquetas en cantidad. Un poco más de tiempo en la donación, mayor calidad para el receptor y donantes. Porque yo tengo un primo que tiene leucemia. Ya he estado dos veces. La sangre es el regalo más valioso que podemos ofrecer a otra persona. El regalo de la vida. La decisión de donar sangre puede salvar una vida. O incluso varias. Tú puedes ser un héroe. Para el Club de la Mañana, Pilar Vera. Bueno, aquí estábamos comentando con Mario. Me parece excelente esta campaña. Muy, muy buena. Porque eso de lo del pacto de amor, que es entre parejitas, pacto de sangre de amigos. Me parece excelente. Sí, súper chévere porque no mucha gente sabe la importancia. O sea, más que todo, concientizar la importancia de donar sangre, ¿no? En el momento que uno está bien, dicen, no lo necesito. Porque uno sabe si mañana va a necesitar tu tía, tu tío, tu primo, tu vecino. Y la puedes usar. Y sobre todo, tener conciencia en el momento de ir a donar sangre. Porque uno puede tener muchas ganas de ir a donar y no sabe que hay factores por los que tú puedes donar sangre. Claro. No es que cualquier persona así nomás puede donar sangre. Claro. Tú debes ir, al momento que vas a hacer la donación de la sangre, lo que te hacen es un pequeño pinchazo en el dedo, te hacen un examen ahí para verificar que no tengas alguna enfermedad, ¿verdad? Ese es el rapidito. Luego, luego pues te hacen una serie de preguntas, te hacen un test, una encuesta, donde tú tienes que decir si te has hecho algún piercing, si te has hecho alguna perforación, has tenido alguna caída, una herida, una cicatriz o te operaron. Así es. Y también, hay mucha gente que dice, no, yo no voy porque tengo un tatuaje. No. No. Si usted hizo un tatuaje hace cuatro, cinco años atrás, muy bien, puede donar sangre ahora. Así que ya sabe, no hay excusas, así como la Pili, que ella decía, no, yo no puedo. Qué valiente. Ahí está. Qué valiente.